El juego se llama la Bodea, ¿no? Y vamos a estructurar el otro juego con dos equipos, pero para mí voy a dividir el equipo en dos, ¿vale? Voy a hacer... Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ya, ¿vale? Porque hay los dos más aquí y los dos ahí. Para no separar mucho la energía. A ver quiénes son las suerturas. A ver quiénes son las suerturas. Tres, dos, dos para acá. Dos para acá. Vamos, uno, 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 uno. Uno aquí, ¿vale? Aquí, en el caballo. Vale, vosotros sois los pastores alemanes, ¿vale? ¡Ole! Y vosotros, ¿cómo se los da? ¡Ole! Voy a nombrar dos capitales por cada equipo que va a ir ante cada grupo de ellos, ¿vale? Pues solo las seis. Los capitales chiques y... ¿Cuántas preferencias? ¿Qué preferencias? Sí, el orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venimos! ¡Venga! A ver, venid a los gritos. ¡Venimos! ¡Vinid y carne! ¡Venid y carne! A ver, vamos a jugar en el campo de las dos porterías. Pero bueno, está todo. Se va a enfrentar primero el equipo uno de perretero, el otro al nuevo al alemán y el otro. El juego consiste en que la cogemos con las manos, la pasamos por el pie y el otro la la recibí con las manos. Así va a marcar tanto. Un jugador desde fuera tiene que pasar a volea, Vamos a meter dentro del área, ¿vale? ¿Está bien entendido? Vale, pues en ese tanto vale 10 puntos Y vamos a hacer la abundación con fichas de bóquet Luego ya viene la variante y lo voy al final ¿Vale? El equipo uno está tratando ahí Ya ¿Ya? Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Está bien, bro. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Más o menos, pero le queda nada a ella. Eh... ¡Eva! ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!